La respuesta del secretario de Gobernación a las madres de las personas desaparecidas. ¡Qué vergüenza que les diga que no confíe en ellas! Nosotros no confiamos en usted, nosotros no confiamos en López Obrador. El Estado le ha fallado a las madres y a los padres de esas personas desaparecidas. Ustedes no han hecho nada, lo único que hacen dedicado es hacer actos anticipados de campaña. Y usted lo sabe muy bien, secretario de Gobernación, al fin y al cabo ya dijo que si alguien le lo sanciona, a usted no le preocupa. Al fin y al cabo los diputados ya lo van a desaparecer. Van a buscar culpar a gobiernos anteriores, van a decir que los de atrás eran peores que nosotros. ¿Que no eran ustedes diferentes?